El próximo invitado que ya nos acompaña aquí en nuestro living tenemos de visita a Ulises Polibros, actor que presenta Lila Gracias, gracias, bienvenidos Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, bien, contento de estar en Mendoza Un gusto tenerte por acá, che, decían por atrás que parecido que es Axel Ah, siempre, siempre lo dicen Me lo re dicen, me lo re dicen Y si, claro, mira los ojos, la macha que tiene Ulises, impresionante Lila es la obra que estás presentando, Ulises Donde te metes en el personaje de una mujer trans, cantante y española, ¿verdad? Sí, me metí todos los desafíos sabidos Todos jugando con un personaje El acento no es poca cosa, tío, a ver No, 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 tal cual Es más, me acuerdo cuando, bueno, la obra me la corrigió Javier Dolte Y en un momento me dice Javier Pero te parece hacerla española, ya ser de mujer trans es un montón, me dice Y le digo, Javi, es que me salió así, le digo, no sé si la puedo cambiar ahora Ajá, ya la habías pensado de esa manera En mi cabeza estaba ese mundo almodovariano, ¿viste? Sí Y bueno, así salió Lila Y cantante también, porque durante la obra, bueno, cantas en vivo Sí, canto siete canciones en vivo, seis covers y una canción que está escrita especialmente para la obra Que Lila se la escribe a su padre Ah, mirá, qué bueno ¿Y de dónde surge la inspiración para crear a Lila, para crear esta obra? Mirá, yo hace muchos años trabajé con una chica trans que hoy es bastante famosa Romina Escobar, que ganó un premio cóndor de plata por una película con Santiago Losa Estuvo en Pequeña Victoria, bueno, la 1140 Y cuando la conocí yo dije, wow, la gente tiene que saber que hay gente como Romina Que no es lo que piensan, ¿viste? Que siempre hubo como un preconcepto de las mujeres trans, ¿no? Sí, bueno, muchísimos prejuicios Muchísimos prejuicios Teigmatización horrible Tal cual Sin dudas Pero yo dije, yo tengo que escribir una obra que reivindique a las mujeres trans Y que haga que el público empatice con ellas Y bueno, crea esta diva de la canción Empieza todo como muy glamoroso para que la gente como que entre en el personaje Y después te cuento todo lo crudo La posta Claro, todo lo que les pasa para llegar a eso, tal cual Sin dudas Y Ulises, ¿cómo, más allá de la composición, qué te inspiró, te costó ingresar en ese personaje? ¿Qué detalles te gustó tomar? ¿Qué elegiste? ¿Por dónde fuiste para poder componerla? Porque no va a ser nada fácil, más allá del acento y eso, sino la profundidad del personaje Y todo lo duro que atraviesa una chica trans Sí, mirá, escribirla fue fácil y cuando decidí meterme en la piel de Lila dije, ¿dónde me metí? Me quería matar Dije, ¿no? No va a salir, pensé en un principio, dije, la gente no me va a creer que yo soy una mujer trans Las chicas trans van a ver un actor disfrazado de mujer, que es lo peor que puede pasar Sí Y bueno, vino la pandemia y me obligó a estar conmigo las 24 horas solo encerrada Y dije, bueno, voy a empezar a trabajar sobre todo lo que tengo que hacer, que era un montón Ponerme los zapatos de taco, caminar como si fuese una mujer Sí, claro Los movimientos, las manos, la manera de hablar Tenía que crear a la cantante, tenía que crear a cómo se movía en el escenario esta diva de la canción Después tenía que darle vida en todos los momentos donde ella realmente cuenta sobre su vida y tenía que ser su vida Y mi directora Débora Longobardi siempre me decía, no te olvides que es una persona Viste, primero estás como diciendo, estoy creando un personaje, estoy creando un personaje Pero después, ese personaje se tiene que encarnizar Tal cual Y bueno, tal es así que muchas veces salgo de la obra de teatro y la gente cree que soy Lila contando mi vida Mirá Claro Bueno, eso creo que es lo mejor que te puede pasar Eso es lo mejor que me puede pasar Sí, el trabajo bien logrado Total, sin dudas ¿Y qué le va a pasar a Lila en esta hora? Obviamente sin spoiler, porque la idea es que puedan ver la obra ustedes e ir sorprendiéndose Pero sabemos hasta el momento que es una cantante española Que viene aquí a la Argentina a presentarse con sus conciertos y luego para dónde va la historia Mirá, lo que sucede es que ella en el camarín recibe una foto de alguien de la audiencia Y esa foto es ella cuando tenía 6 años y era Manuel Y a partir de ahí empieza un diálogo interno con ella misma cuando era hombre y cuando era niño Interesante Sí, está buena Y me pregunto, ¿la obra la estás estrenando o ya se ha visto antes? No, 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 ya la hice todo el año pasado en el espacio Callejón en Buenos Aires Y en el nuevo espacio este año de Lino Patalano que se llama Castor y Pollux Perfecto, y acá en Mendoza entonces es la primera vez Mendoza es la primera vez, pero estuve en San Juan y en Córdoba Y me gustaría saber cuál ha sido la repercusión si es que alguna mujer trans vio la obra Y te dijo, che, la verdad que me sentí identificada porque mi historia en la infancia fue más o menos parecida ¿Cuál fue la devolución de ellas? Que definitivamente son las protagonistas de esta historia con su historia de vida y su lucha Mira, para mí lo más importante fue el día del ensayo general, la llamé a Romina que es en quien me basé Sí Y vino y me dijo, mira, no te puedo decir nada porque estoy tan emocionada que te voy a llamar después Y estaba chocha, me dijo, anda para adelante porque es así ¿Estás bien? Soltate, me dijo el año pasado Y después vinieron, bueno, vino Mariana Genesio también a verme al teatro Súper contenta Una copada Una copadísima Y después un montón de chicas trans que yo no conozco Pero que vinieron porque les interesó ver qué hacía y qué contaba Y sí, todas sacándose foto con Lila y felicitándome de contar su historia Agradeciendo además de visibilizar esto, ¿no? Por supuesto, porque siguen siendo personas excluidas dentro de nuestra sociedad Sabemos que si bien tenemos el cupo laboral trans y tantos derechos que han ido adquiriendo a lo largo de los años Sigue siendo complicado insertarse en el ámbito laboral Sigue siendo complicado, ¿no? Formar parte de la sociedad misma, ¿no? Así que está buenísimo que a través del arte, la cultura, como es la obra que nos trae Ulises en esta ocasión Podamos visibilizar esas historias de lucha Porque detrás de cada mujer trans hay un niño que sufrió muchísimo en su familia En el ámbito del colegio Todo lo que implica una transformación, la búsqueda de la identidad también Es muy interesante el tema que has abordado, Ulises Sí, para mí esta obra es un homenaje a todas las mujeres trans A tener esa valentía de ir por lo que ellas sienten que tienen que ser Creo que en definitiva Muy valientes Lo bueno de la obra es que cualquier persona se identifica Porque también muchas veces nosotros no nos... Yo, por ejemplo, cuando quería ser actor No me animaba a ser actor porque no tenía ni idea cómo empezar, cómo hacerlo Y por el que irá, viste, que siempre te dicen Mi familia quería que sea médico, viste Entonces también ir en contra de la familia, lo que quieren que hagas Un poco también es la historia de esta obra Que hago mañana en el Teatro Quintanilla a las 21.30 Y pueden sacar sus entradas por entrada web Perfecto Entonces ahí está la invitación El Teatro Quintanilla, que aparte lo han refaccionado un poquito Ha quedado divino Y ha quedado fabuloso Es espectacular Quienes no hayan ido todavía lo tienen que ir a conocer Porque es otro Teatro Quintanilla que conocíamos antes Está buenísimo Es verdad, yo me asombré Digo, no tiene nada que envidiar a los teatros de Buenos Aires Nada Ha quedado fabulosa esa sala de los mendocinos Emplazada allí en plena Plaza Independencia Mañana, 5 de Agosto Lila con Ulises como protagonista Ahí estamos viendo una entrada web para que puedan sacar sus tickets Y después, bueno, en la boletería el que se colgó También lo pueden hacer en el momento Perfecto Ulises, un placer y bueno, que sea con todos los éxitos Lila, acá en Mendoza Gracias Lucas, Clarita, gracias Un placer